El esfuerzo. Es trabajar día a día, trabajar con el jugador para ayudarle, para mejorar, pero no dar excusas al jugador nunca. Nosotros siempre cortábamos vídeos para demostrar al jugador que podría hacerlo mejor. Y esa es para mí la clave, ¿no? Es tratar siempre de buscar ser mejor. Y es donde él cambia un poco mi visión. Porque muchas veces buscamos tratar de comprender al jugador, yo creo que eso es importante, pero siempre desde su mejora. Y desde el esfuerzo. Es fácil quedarse en la posición y esperar, pero él no buscaba eso. Él buscaba que te movieras, él buscaba desajustar la estructura rival para poder ganar la espalda, para poder penetrar, para poder llegar a puerta, para poder finalizar. Y eso era contagio, es decir, era una obsesión. Y estas cosas se notan. Vas al estadio, tienes los fans, la gente vibraba. Es un fútbol espectáculo. Nosotros no había un repliegue y esperábamos. No era eso. Era tratar de recuperar la pelota para volver a atacar. Y muchas veces pensamos que quizás es una mala estrategia, pero no es eso. Es la idea que lleva al fin.